Liturgia de las Horas, Tiempo Pascual, Domingo de la Quinta Semana, Primera del Salterio, 10 de Mayo, Laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque él es nuestro Dios y no sólo su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. Amén. 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 El que tenga sed, que venga a beber de balde el agua de la vida, aleluya Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca, agostada, sin agua Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén El que tenga sed, que venga a beber de balde el agua de la vida, aleluya Adorad al Señor que ha creado el cielo y la tierra, el mar y las fuentes del agua, aleluya Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzalo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Agua del espacio, bendecida al Señor Ejército del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astro del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensalzalo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Setaseos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzalo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdote del Señor, bendecida al Señor Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzalo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensalzámoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Adorad al Señor que ha creado el cielo y la tierra El mar y la fuente de agua Aleluya Los fieles festejan la gloria del Señor Aleluya Cantada al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey Alabar su nombre con danzas, alabadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Los fieles festejan la gloria del Señor Aleluya De los hechos de los apóstoles Dios resucitó a Jesús el tercer día E hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, sino a nosotros Que somos los testigos elegidos de antemano por Dios Nosotros hemos comido y bebido con Él Después que Dios lo resucitó de entre los muertos Y Él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar Que ha sido constituido por Dios, juez de vivos y muertos De Él hablan todos los profetas Aseguran que cuantos tengan fe en Él Recibirán por su nombre el perdón de sus pecados Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Aleluya, Aleluya Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Aleluya, Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Aleluya, Aleluya, Aleluya Jesús dijo El que me ve, ve también al Padre Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo porque irás delante del Señor A preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Jesús dijo El que me ve, ve también al Padre Aleluya Oremos a Cristo, autor de la vida A quien Dios resucitó de entre los muertos Quien por su poder nos resucitará también a nosotros Y digámosle Cristo, vida nuestra, sálvanos Cristo, luz esplendorosa, que brillas en las tinieblas Rey de la vida y salvador de los que han muerto Concédenos vivir hoy en tu alabanza Cristo, vida nuestra, sálvanos Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz Concédenos que unidos a ti en el dolor y en la muerte Resucitemos también contigo Cristo, vida nuestra, sálvanos Hijo del Padre, Maestro y Hermano Nuestro Tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes Enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza Cristo, vida nuestra, sálvanos Rey de la gloria Esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa Para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti Cristo, vida nuestra, sálvanos Dirijámonos ahora al Padre Con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Oremos Dios nuestro que nos has enviado la redención y concedido la filiación adoptiva Protege con bondad a los hijos que tanto amas Y concédenos por nuestra fe en Cristo La verdadera libertad y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén Amén